Y YO ESTOY INMOVADO CON EL CHEF, QUE ESTá MÁS GUATO. Y YO ESTOY INMOVADO CON EL CHEF, QUE ESTÁ MÁS GUATO. OYE, YA TENEMOS A TÍGULES. Y EL PLATO DE HOY, OYE, CARNE EN SALSA BURRUNDANGA. CÓMO ES? CARNE DE RÉ EN SALSA BURRUNDANGA. O SEA ESO ES COMO RÉS EN SALSA DE HONGO. SEGURO QUE SÍ. TE TRADUJE BIEN, CHEF. TE GANASTE UN 100. PERO 100 PREPARA ESTO. AQUÍ TENEMOS TODOS ESTOS INGREDIENTES QUE VAMOS A USAR. TENEMOS A LOS VEGETALES. AQUÍ TENEMOS LOS VEGETALES. AQUÍ TENEMOS LOS VEGETALES. AQUÍ TENEMOS LOS VEGETALES. AQUÍ TENEMOS LOS HONGOS. AQUÍ TENEMOS EL PEREJIL. AQUÍ TENEMOS LA CEBOLLITA. A MAMÁ QUE LE PICUEN LA CEBOLLITA. Dile QUE COJA LA MÁS CHIQUITA. CURUTAR, CURUTAR. QUE BUENO QUE ESTÁ. ESO ES DOMINICANO. LUEGO QUE TENEMOS ESTOS TRES SALSA. VAMOS A HACER UNA MECLA. ESTO ES UNA RECETA MUY FÁCIL. ESTÁN SÚPER CALIENTES. CLARO QUE SÍ. EL SALTEN PUESTO EN ESTUFALIA AGREGAMOS DOS CUSHARADITAS DE... ALIORIO. 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 Y EL ÚLTIMO SALTEN QUE LE AGREGAMOS LA 12 CUSHARADITAS DE... ALIORIO. Y EL ÚLTIMO SALTEN QUE LE AGREGAMOS LA 12 CUSHARADITAS DE... ALIORIO. ALIORIO. Y PARA EL PELO DE ELLA. ALIORIO. ME VOY A MANTENER DESDE LEJITO, O SEA, NO PUEDO COMO UN PEDO. LUEGO, YA QUE LE AGREGAMOS, AQUÍ TENEMOS YA LO QUE ES LA CARNE DE REZ, LA VAMOS A SOFREIR. PERO ESA CARNE NO QUE Dura MUCHO PARA ABLANDARSE, CHE, PONIENDOLE ASÍ DE UNA. COJE UN PALO, COJE UN BATE, COJE UNA PIEDRA, PERO ABLÁNDALO Y ÉCHALE BASTANTE AGUA. OK, ESO ES LO DE MENOS, COMO ESTÉ LA CARNE, MUY BIEN. YA LUEGO QUE AGREGA POR LO MENOS LA CARNE, AQUÍ LE AGREGA LO QUE ES. ¿QUÉ TE PASA? NO, LA SAL Y PIMIENTA AL GUSTO. OK, AHÍ TÁ. Y AHORA LE AGREGAMOS LA PIMIENTA. MIRA, LO BUENO ES CUANDO LE PONEN ESA MUSIQUITA A FONDO, TE DAS CUENTA COMO QUE UNO ES. LO BUENO ES COMO ESTÁ OLIENDO ESO MI GENTE, DIOS MÍO. CLARO QUE SÍ, MIRA. ENTONCES, AQUÍ TENEMOS EL OTRO SARTEN. ¿PARA QUÉ ES EL SARTEN? TAMBIÉN. Y AQUÍ LE AGREGAMOS TAMBIÉN LA CEBOLITA. A MAMÁ QUIERE QUE LE PONGAN LA CEBOLITA. A MAMÁ QUIERE QUE LE PINGA LA CEBOLITA. A MAMÁ QUIERE QUE LE PINGA LA CEBOLITA. AQUÍ TENEMOS LO QUE ES EL HONGO SOFRITO. ESO VIENE SIENDO LA GURUNDANGA. SÍ. LUEGO QUE YA TIENE EL HONGO Y LE AGREGA POR LO MENOS TAMBIÉN LO QUE ES EL PEREJIL. SÍ. IGUALMENTE A ESO. MIRA, TE DA CUENTA COMO HACEMOS LA MECLA. YA QUIERO, YA QUIERO. VELE LA CASA DE LA ABUELA DE UNO. SÍ. Y QUÉ TIENE QUE HABER LA ABUELA AQUÍ, QUE SIEMPRE LA ABUELITA. ASÍ HUELE LA CASA DE MI ABUELA. SÍ. TAMBIÉN QUE HAY MUCHAS ABUELITAS QUE NOS ESTÁN MIRANDO. TODO EL MUNO A LA COCINA LE ECHAN LA CULPA A LA ABUELA Y LA ABUELA DAMA MIRANDO. SÍ TE LLEVARAS DE MI. SÍ. SÍ. LUEGO QUE YA TIENE EL TOFADO MIRÁ, AQUÍ TENEMOS UNA ALIBOY. Y COMO DECIMOS ESO? TENEMOS UN MINITO ROBO POR ENCIMA. A ETO LE AGREGAMOS UN MINITO ROBO POR ENCIMA Y A ETO LE AGREGAMOS UN MINITO ROBO ENCIMA. TODO BORRACHO ESTÁ AHÍ YA. AHORA SI QUIERES AGREGAR MÁS VINO LOS ANTIGUAMOS. DESDE LOS ANTIGUAMOS. NO, NO. ESPERATE. ESPERATE. QUE ME VA DECIA LA RUTRITA. HASTA LA BOA LOS FLOREROS. NO, NO, NO. ESTAMOS BIEN DE VINO. LUEGO QUE TIENE TODO ESTO ESO UNA TIPADO. PORQUE HAY DEMASIADO AQUÍ. MI MADRE. YA LUEGO QUE QUEDA ESTO VINE HACIENDO DE ESTA MANERA, LO TAPA Y MIRA COMO QUEDA EL ETO PAVO. TE DA CUENTA. Y AHORA LE PONEMOS QUÉ? AQUÍ LE AGREGAMOS TAMBIÉN EL PEREJIL. MIRA. TE DA CUENTA. LUEGO QUE ESTÁ ESTE YA QUE ESTÁ UN POQUITO. ENTONCES AHORA VIENE COMO LA SALSA. LUEGO QUE LO TAPA, MIRA. ¿DEPÚS COMO ES? AQUÍ LE AGREGAS LA SALSA. AQUÍ LE AGREGAS LA SALSA. ESTO HACE QUE SE PONGA ESPESO. CON EL VINO. ¿Y ESA SALSA QUÉ ES? BUENO, MIRA, ALAN, COMO QUEDÓ AQUÍ. COMO QUEDÓ AQUÍ. Y ASÍ MÁS O MENOS. SE ESPESA Y AHÍ SE HACE LA SALSA. YA ESTO LO PODÍAS ACOMPAÑAR CON UN ARROCITO BLANCO. Y LO QUIERES ACOMPAÑAR CON UNOS TOTONCITOS Y UNOS VEGETALES. Y CON QUÉ OTRA COSA? CON ARROBLAS. Y CON ARROCITO BLANCO TAMBIÉN. ESO SI NO LLEVA CARDO DE POYO. BUENO, SI TÚ QUIERES AÍ LE AGREGA UN CUBITO DE CARDO DE POYO. QUE NO PUEDE FALTAR EN NUESTRA MESA. NO QUIERES. ESO SE PERDO EL CARLO. ESO ES CREMA BLANCA ES MAYONESA O ES CREMA AGRIA? YA ESTÁ HECHO Y ESTÁ BUENO O NO VA A YORK. ESTÁ HECHO Y ESTÁ BUENO. ESTÁ BUENO. ESTÁ BUENO. ESO ES UN SECRETO UTED. Seguro que sigues. En otras palabras, no preguntes. Dame FICE, o TEN en este caso. Y es fácil. Quedó muy buena la receta, súper fácil. ¿No te pareció fácil, Sasha? Dime.